...conversar con su presidente de la asociación Feli Martínez, saludo hermano. Saludo Vilorio, saludo población de la Alta Gracia, Modesto Amado, todo ese elenco que está en MIA TV. Estamos aquí, ya tú sabes que estamos convocados para una marcha pacífica. Sabes los problemas que tenemos en la carretera, lo que es Cruz y Leño, Bonao, Vita Alegre, toda esa zona por ahí. Y los zapagones. Estamos por aquí para reunirnos con el secretario general del sindicato, para que podamos ponernos de acuerdo. Porque vemos que la gente hay que moverlo a la mala. Ok, o sea, ustedes como asociación no se han puesto de acuerdo con los transportistas para coordinar los paros. A eso vinimos, para ponernos de acuerdo con ellos, porque esta marcha era para hacerles saber a las autoridades que ya está bueno de que no estén hablando cosas que no van a resolver. El problema de la luz en la otra banda es un problema hace mucho tiempo y toda esa zona sale daña, cuéntanos. Eso es así, mira, la luz se la llevan a las 6 de la tarde, la mandan a las 10 de la noche, se la llevan a las 1 y media de la mañana y vuelven a las 6 de la mañana. O sea, que la está haciendo, no está recibiendo. No, no, no estamos recibiendo luz y lamentablemente Jacqueline tiene cartas de nosotros firmadas, quedó de ir a reunirse con nosotros y todavía es la hora que no aparecen para reunirse con nosotros. Ya está bueno para que nosotros estemos reuniéndonos con ellos. Como si ellos no nos ponen caso, entonces ya vamos a actuar de otra manera. Vemos como de tanta comunidad que convocan, como muy pocas personas, ¿por qué? Lo que pasa es que la mayoría se fueron, vinimos a esta pequeña comisión para ponernos de acuerdo aquí con lo que son los secretarios generales de los dos sindicatos. Buenos días, sí, yo quiero agregar algo importante. En la comunidad del Bonao, básicamente, pasan todas las rutas de las excursiones turísticas. El tramo que hay del Bonao a Vista Alegre, hay un hueco enorme, creo que le compete igual a medio ambiente. Es una zona peligrosa para todos los que transitan, pero por ahí pasan todos los camiones de turismo. Y en verdad ya eso es como un riesgo que estamos corriendo todos. El turismo, los ciudadanos que transitamos por ahí. Y aparte de los problemas de la luz, eso es algo que nos tiene muy preocupados. ¿Entiendes? Isa Fernández. ¿En representación del Bonao? Del Bonao, sí. Bueno, aquí están estas juntas de vecinos del Bonao, Dios propera. Piden 24... ¿Usted quiere decir algo? Sí, muy buenos días, pueblo higuaiano. Gracias a Dios que nos encontramos aquí con la prensa y en la provincia de Altagracia. Usted está mirando aquí que está el pueblo, está lo oscuro. Le seguimos 24 horas. Y como dijo la hermana Isa, necesitamos a medio ambiente y a autoridades correspondientes para que nos resuelvan ese problema. Porque ahí es un tránsito demasiado turista y podemos haber un fracaso. No tanto en el turismo, sino también nosotros los ciudadanos, como también el sindicato de choferes que estén en Sibón y Güemiche. Y le pedimos a las autoridades que ya basta para la demagogia y que se han hecho los sordos, los locos y los mudos. Muchas gracias. Bueno, así se expresan las personas que viven, que transitan, que viven por este sector. Y también el presidente de la asociación de la Junta de Vecinos de la otra banda. Ya ellos están por aquí para ponerse de acuerdo con lo que son los transportistas de este sector. Nosotros continuamos.